La siguiente charla la va a presentar Fernando Tellado. Hay una tradición de no presentar Fernando Tellado, pues yo la voy a romper hoy. Te ayudo, te ayudo. Ahí me ha puesto una ayuda. Bueno, Fernando es miembro de la comunidad desde el principio, desde que os visteis en un tributo al que estuvimos hablando de que se inició en el año 2008-2009. ¿Qué pasa? Nada, nada. Una coña que tenéis, ¿no? Muy bien. Dirige el blog de Ayuda WordPress, es administrador de las traducciones, que luego tendremos una charla hablando de traducciones y explicaré un poquito más. Pero no yo, sino otro. Sí, sí, otra persona. Brandon Ambassador de Siteground y autor de varios libros. Ahora está contando, no está escribiendo un libro ahora para el año que viene. ¿No lo tendrás más o menos? El de WordPress 5, lo que pasa es que, claro, tiene sus cosas, lo de hacer un libro de WordPress que todavía no ha salido. Pero bueno, hablaremos un poquito de ello ahora. Ahí, ahí, perfecto. Pero sí podéis encontrar el último de 1.001 trucos con WordPress. Nada, disfrutemos de Fernando Tellado. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, como nadie me ha dado una premisa de dónde me tengo que mover, yo lo siento mucho por la cámara. El que no esté aquí se lo ha perdido, punto. Bueno, de verdad, muchas gracias por haber elegido esta sala, por haber elegido estar un ratito conmigo. Esto es una charla de la que se suele llamar de comunidad, no es una charla técnica. Y todo tiene que ver con esto del Gutenberg, que os sonará a algunos, y si no, bueno, os voy a explicar un poquito de lo que va. Bueno, cuando hablamos de Gutenberg, lo primero que se le viene a la memoria a cualquier persona, a mi frutero, por ejemplo, es esto. O sea, yo soy conocido menos en el mercado. A Gutenberg le pasa igual. O sea, a Gutenberg, fuera de lo que es el ámbito de WordPress, lo que se le conoce es esto, es el señor este que inventó la imprenta. En realidad, hoy de lo que estamos hablando es de otra cosa. A Gutenberg estamos hablando de lo que ahora se le va a llamar el editor de bloques. Es algo de lo que, bueno, luego os lo explicarán técnicamente, además está aquí Vidania, que es un fenómeno el tío, y lo puede explicar muy bien y lo conoce perfectamente. Estamos hablando de una cosa, bueno, es un poco menos cutre que eso, eso era un dibujillo, en realidad es una cosa nueva que nos vamos a encontrar para la próxima versión de WordPress, la WordPress 5, que es por lo que no he sacado el libro todavía, porque como está sin terminar, pues no puedo sacar un libro, sino una cosa que está sin terminar. Eso lo entendemos todos. Entonces, el editor este de bloques, bueno, es una nueva tecnología que se ha incorporado para WordPress y que, bueno, básicamente se trata un poco de lo que veis, es añadir cositas y dibujinos y maquetar y pintar sobre nuestros editores y este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Bien, básicamente entonces, lo que conocemos hoy es esto, es el editor clásico, que a partir de hoy ya sabéis que este es el editor clásico, y la idea es pasar de esto a esto otro. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Lo entendéis hasta lo que no sabéis de WordPress. También lo sabrá. ¿Vale? O sea, es una cosa sencilla, ¿no? Básicamente es esto. Pero, sin embargo, parece ser que hay como una especie de polémica. Entonces, lo que pretendo explicaros es un poco, bajo mi punto de vista, cuál es el problema que se ha generado alrededor de esto del Gutenberg. ¿Vale? Y esto es lo que os quiero explicar en esta charla de hoy. Lo digo porque si alguien se pensaba que esto era otra cosa, estáis a tiempo de pasaros a la sala B, que están explicando eso de los custom post types, que es una cosa divina de la muerte, que mi frutero también lo conoce. ¿Vale? Y podéis aprender a hacer custom post types y luego se lo explicáis. ¿Vale? Seguimos aquí. Si hay alguno que se va, no pasa nada, no le miro mal, le firmo el libro igual. ¿De acuerdo? Bueno. Yo la charla he estado titulada porque el proyecto Gutenberg lo va a cambiar todo en WordPress. Pero, en realidad, el proyecto Gutenberg ya lo ha cambiado todo en WordPress. ¿Vale? Y aquí es donde os voy a explicar porque esto es una charla de comunidad. ¿Quién ha estado ayer en el Contributor Day? Bien. Mal los demás. ¿Vale? Ayer se hace comunidad y la comunidad WordPress, WordPress no se hace solo, no nace de los árboles, sino que la gente lo hace. Hay gente que pone desde su empresa, pone gente a trabajar, como Mike Roder, que ha estado dando una charla hace rato, que su empresa le paga un sueldo solo para que trabaje para WordPress. Y luego estamos un montón de voluntarios que, aparte de pagar nuestras facturas y pagar el IVA y el RPF, pues también le dedicamos un rato a WordPress. Bien. Pues esto es la comunidad. Una de las causas de por qué lo ha cambiado todo es esta cifra. Si estáis en el mundo de WordPress, habréis oído muchas veces que el objetivo de WordPress es que sea el 50% de Internet. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Significa que partimos de que actualmente, y esto lo veréis mucho en muchas gráficas por ahí, en blogs sobre WordPress, de que actualmente WordPress es el más del 60% de todas las webs que están hechas con algún CMS, con algún gestor de contenidos, están hechas con WordPress. Es una cifra impresionante. Ahora bien, si lo comparamos con todo Internet, no solamente los que utilizan CMS open source, estamos hablando de cifras más bajas. Estamos hablando de que no llega al 30%. Y lo que se habla en WordPress es que para, de verdad, dominar el mundo de Internet debería llegar a ese 50% que os comentaba hace un momento. Entonces, esta es una iniciativa, es un objetivo, es una presión que nos hemos puesto o se nos ha puesto y por dónde viene. Fijaros, esto es otro tipo de comparativa. Esto es un tipo de comparativa que habla de otros sistemas que son los realmente más utilizados, los auténticos competidores de WordPress. Porque WordPress en realidad no compite con Joomla, ni compite con Drupal, ni compite con Magento. Son CMSs open source que son para distintos usos. En realidad, la competencia de WordPress para dominar el mundo de Internet está con esto, está con Wix, con Webley, con Squarespace. Esa es la verdadera competencia de Internet, de WordPress. Y ahí, fijaros, si vemos los pros de estos sistemas, facilidad de uso, facilidad de uso, y sin embargo, si vemos con un contra muy importante de WordPress, la curva de aprendizaje. Qué curioso, ¿no? O sea, siempre cuando nos comparamos WordPress, somos muy fenómenos, yo en el blog lo he hecho muchas veces, y comparo la curva de aprendizaje de WordPress con la de Joomla, y claro, palma Joomla, y con la de Drupal ni te cuento. Pero si nos comparamos con un Wix, si nos comparamos con un Webley, palma WordPress, porque es más difícil aprender para un usuario tipo. ¿Y eso por qué es? Pues muy sencillo, porque hay una curva de aprendizaje mucho más larga que en cualquiera de los otros sistemas, ¿vale? Y la experiencia de edición visual es pobre comparada con los otros sistemas. Y esto no hace falta que os lo creáis, no tenéis nada más que ver los vídeos comerciales que hacen. Si veis un vídeo comercial de Wix, y todos los vemos en televisión, y los vemos en YouTube, cada vez que vemos un vídeo de WordPress y primero nos sale este, encima para hacer daño, ¿vale? es que te salen, nos ha pasado, ¿no? Pues busca WordPress y te sale este. Dice leche, coño, ¿es que esto? Claro, ¿es que esto es la leche? O sea, cualquier persona que quiera hacer una web, democratizar la web, coño, esto es democratizar la web, ¿no? Claro, luego ves el comercial de WordPress, que es este. Esto es un vídeo comercial de WordPress.com. Claro, y lo primero que te dice es que borres las páginas por defecto, ¿no? de la demo. Y luego te dice que entres aquí y una cosa que no sabes si es la web o qué es y, claro, y copia esto, mete lo otro, no se parece nada al otro. Entonces, es decir, bueno, alguien se planteó, dije, yo soy un gran valedor de esos maquetadores visuales porque es una vía de entrada maravillosa y es como de verdad WordPress puede competir con esos Wix y demás, ¿de acuerdo? Entonces, hay sistemas en WordPress que pueden hacer cosas parecidas, esto no es ni parecido ni de lejos, ya lo conocemos, nos mola y eso pero porque estamos acostumbrados a usarlo. ¿Hay cosas parecidas? Sí, si veis un comercial de Divi es bastante más parecido a lo que hace Wix que lo que hace WordPress ahora a nivel de diseño a nivel de maquetación visual y la tecnología detrás es igual. Utilizan Backbone, utilizan Boo, utilizan React, utilizan lo mismo y es open source igual pero esto se parece bastante más a lo que el usuario tipo busca, el usuario novedoso. Y incluso hay proyectos en WordPress como el Customize Post que son avances que siguen basados en una API que es la de los shortcodes que es una cosa que aplica tajos de programación para hacer cosas grandes, utiliza códigos pequeños que también permite editar en portada, no es lo mismo que un Wix pero es una primera fase, esto es un plugin que podéis instalar, esto lleva existiendo muchos años, la edición en portada en WordPress lleva existiendo bastantes años y es un proyecto de WordPress. Alguien podría haber pensado en darle más proyección a este tipo de proyectos pero no, hemos decidido que vamos a hacer esto de los bloques y que todo sea por la innovación, tenemos que parecernos a estos Wix y a estas cosas y un primer avance sería trabajar en el editor, convertirlo en algo parecido a estos Wix de poder meter fondos de estos con paralaje y estas virguerías que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Y esto de la innovación lo que pasa es que a mí ya me suena. ¿Alguien sabe lo que es eso? Eso es un medium, es un sistema de publicación de blogs que ya tiene esta tecnología. O sea, que en realidad innovación tampoco ha sido tanta. Básicamente estamos viendo lo mismo. Y aquí salta el guten drama. Que no es por el editor de blogs que al final es molón y a mí me gusta y hay gente muy capaz trabajando en ello, echándole muchas horas, gente voluntaria, dedicándole tiempo y es maravilloso, pero el guten drama que se abra es por otra cosa. El guten drama viene por la parte de comunidad. Aparte de meter los bloques que siempre hay gente que lo cuestiona porque al final fijaros que cuando en la última versión de WordPress nos salió una ventanita que nos incitaba a probar el nuevo editor pero al mismo tiempo nos decía que si no estamos listos que probemos el Classic. Lo cual está bien, se da alternativas. Siempre se ha dicho que WordPress es decisiones no opciones con lo cual a mí me chocaba un poco esto. Porque en WordPress siempre se ha tomado decisiones, además es parte de la filosofía, no de las opciones. Aquí se dan opciones y dicen como está mal mejor que propongan esto a que no se nos caiga encima. Vamos a ver. Y luego no solo eso sino fijaros en los plugins destacados que podemos entrar en wordpress.org vemos que está ahí el Gutenberg como destacado con sus 600.000 descargas. Y recientemente han cambiado la página y le han metido además de Gutenberg el Classic Editor porque esta página sabéis que se configura a mano, esto no es automático. Dicho, bueno, vamos a destacar también el Classic Editor porque vemos la que se avecina. ¿Vale? Pero luego además tenemos esto. Decimos, voy al Gutenberg 600.000 instalaciones, pero es que luego está el Editor Clásico con más de 500.000 más otros tantos plugins que han ido saliendo para zumbarse al Gutenberg el día que salga. Básicamente. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿por qué? Esto es por una cosa que se llama la compatibilidad. La realidad es que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy grande, muy interesante, pero la compatibilidad con plugins es muy baja todavía. De hecho, había un proyecto estadístico de compatibilidad con Gutenberg que se cerró. ¿Vale? Esta es su última versión que me la descargué el otro día, que la lista es brutal de plugins que no son compatibles ni 100%, ni 80%, ni 20%. ¿Vale? Y bueno, al final estamos hablando de que tenemos una API de WordPress que se llama SortCodes que va a ser sustituida en gran parte o la idea es sustituirla por la Block API. De hecho, en la versión 2 de Gutenberg se intenta sustituir también la Customizer API por esta. ¿Vale? Para que todo sea Blocks API. Al final, es una cosa sencilla como pasar de esto sería un HTML en el Editor Clásico pasar a esta otra cosa. ¿Vale? Seguimos teniendo HTML pero nos meten ahí como una especie de comentarios de HTML donde nos van a identificar los parrafitos. En SortCodes pues bueno, pues sería una cosa más parecida a esto, ¿no? En realidad esto es HTML aquello, ¿no? Es un atajo. ¿Vale? Es una cosa interna pues tampoco va más allá. Pero yo me acuerdo de la filosofía WordPress, ¿no? Que dice esto, limpio, ágil y genial. Y a continuación dice esta cosa de que si la próxima versión de WordPress viene con una característica que la mayoría de los usuarios inmediatamente quieren desactivar o piensan que nunca usarán entonces nos hemos equivocado. ¿Vale? Esto está en la filosofía de WordPress publicada en WordPress.org. Y yo de repente me acuerdo de esto digo, pues igual es que nos estamos equivocando, ¿no? No solo yo, sino mucha gente. Y encima sale un fork. Un fork es una bifurcación. Cuando hay un desacuerdo con el desarrollo de un proyecto de Open Source hay gente que decide que esto debería llevar a otra dirección. Y han creado un fork que se llama Classic Press, curiosamente, que dice el CMS ha enfocado a negocios. ¿Vale? Porque consideran que el CMS está pensando más en blogging, en un tipo de mercado orientado a que alguien venda blogs. En vez de una cosa que estábamos cada vez más orgullosos de que WordPress era más framework, más potente, más empresarial, más corporativo, más adoptable por todo tipo de clientes. Y esta cosa ha pasado. ¿Por qué? Porque hay problemas de compatibilidad. Gutenberg tiene una pie de desarrollo, hay problemas con las tablas todavía, las capitalizaciones que nadie entiende que sirven en un tema de capitalizar en un editor normal, no es compatible con Mardown del todo, miles de plugins compatibles, parcial con cajas meta, pequeños y grandes desarrolladores de plugins que no saben qué van a hacer porque no tienen tiempo de adaptarse a ello, con lo cual va a haber una curva de no actualizaciones tremenda. ¿Vale? Y luego los problemas de accesibilidad. La accesibilidad merece su capítulo aparte. ¿Vale? En accesibilidad, ¿qué dice la filosofía de Wordpress? ¿Vale? El handbook de Wordpress lo que dice es que todas las nuevas actualizaciones deben cumplir con las directrices estándares, ¿vale? De accesibilidad en la programación de Wordpress. ¿Qué ha pasado con esto? Fijaros, Andrea Ferzia es la especialista de Joas de accesibilidad y suelta esta frase lapidaria donde nos viene a decir básicamente que toda persona con necesidades especiales prácticamente no va a poder utilizar este software. Es inutilizable. Y Joas es una de las empresas más implicadas en el proyecto Gutenberg. A continuación nos despertamos un día con que la responsable de años del proyecto de accesibilidad en Wordpress renuncia. Y entre las muchas razones que dio, muchas de ellas relacionadas con que no tenían programadores, porque históricamente para programar Wordpress siempre se ha dicho que tenías que saber PHP. De repente os habéis quedado sin trabajo. Ahora hay que saber React que es un framework de Javascript. ¿Vale? Pues bueno, a mí me chocó especialmente esta dedicatoria que le dedicó a Matt Mullenbeck que me pareció terrible. Por favor, cuide mejor de su comunidad. No es nada sin ella. Aprecia a las personas que dedican su tiempo propio y que trabajan muy duro para hacer que el Wordpress sea lo mejor que pueda ser. No los ignore ni se burle de ellos, sino que hable con ellos. Guiles, infórmeles, no se desconecte la comunidad, sea parte de ella. Me parece muy terrible que una persona que lleva regalando años trabajo a la comunidad se despida así. Algo hemos hecho mal. O algo ha hecho mal ese señor. ¿Vale? El equipo de accesibilidad hace poco también dijo que iba a seguir trabajando con Gutenberg lo mejor posible, pero a continuación va y dice, sin embargo, en base al estado actual no podemos recomendarlo que nadie que tenga necesidad de tecnología de asistencia lo utilice. O sea, estamos diciendo vamos a sacar un producto que no pueden utilizar ninguna persona con necesidades especiales. Cualquiera que esté de acuerdo con este informe, que firme. ¿No? Entonces la gente, llegó el chico este y dijo, por favor, firmad con vuestro nombre si estáis de acuerdo en que esto es así. Y a mí esto ya me parece cachondeo. Llega Amad y firma. O sea, está corroborando que están sacando un mojón en español. ¿Vale? Bueno, lo siguiente que hacen es sustituir a esta chica por un muchacho, Tofumad, que es un tío estupendo, responsable de accesibilidad. Un chico automático y le ponen a trabajar para ello. Y propone, vamos a hacer una auditoría. En el minuto uno le descalifican su propia empresa. El chico abandona. Algo está pasando que no funciona bien. ¿Vale? ¿Qué hace? Hay una iniciativa, WordPress Campus, que decide hacer su propia auditoría. La comunidad toma medidas, tira para adelante. Y los objetivos son muy sencillos, son cosas muy básicas. Que hay posibles retos a la hora de compatibilidad en la tecnología de asistencia, el impacto potencial en todo este público que va a tener este cambio. Y sobre todo, riesgos legales potenciales. Si los hubiera en muchos países que no permiten una actualización de un software que están utilizando en instituciones que no va a ser accesible a partir de mañana y que hasta ahora sí lo era. O lo tenías controlado. De repente, muchas instituciones no es que no quieran, es que no van a poder actualizar WordPress porque van a dejar de ser legales en cuanto a las normativas de accesibilidad de su país. Y esto pues tampoco se ha tenido en cuenta ni se ha querido hacer. Entonces, hay una separación de iniciativas, de inquietudes entre la comunidad y luego han pasado cosas. Hay gente de la comunidad que habitualmente trabajaban mucho como este chico, John Blackford, que es un tío de los que colabora muchísimo que directamente dice mira, paso de estar durante una temporada en el core porque es que cuando dices cualquier cosa se te echan como lobos encima. Parece que estás criticando el mundo mundial. Se ha quedado muy mal ambiente. Y luego, bueno, ya hay más frases. Bueno, estos son ya coñas que ha hecho la gente luego las tendréis por ahí subidas y, bueno, son sensaciones que ha tenido la gente al respecto de lo que está pasando con el Gutenberg, que parece ser que es alguien que ha decidido que hay que cambiarlo todo sin contar con la gente básicamente. Y, bueno, a mí me gustaba mucho especialmente esta frase que dijo Tosten que dijo, pues eso, Gutenberg, potenciado o formado por lágrimas de voluntarios, haciendo un juego de palabras. Al final, lo dice, bueno, yo creo que sí que tenemos que aprender algo de todo esto y que es un poco la enseñanza que quiero transmitir porque hay cosas que yo estoy seguro que se han hecho mal, pero una comunidad de pensores es muy importante que se cuente con todos. Entonces, cosas que podemos aprender, una de ellas es que a alguien se le ha olvidado esto, que a todo el mundo le suena, ¿sabes esto de estos cuadritos? ¿Alguien ha hecho un cuadro de estos alguna vez? ¿Quién me sabe decir qué es esto? Un dafo, ¿verdad? ¿Alguien se le ha olvidado hacer un dafo? Es decir, oye, podemos tener debilidades, ¿no? Necesitidades, problemas de SEO, quizá compatibilidad, tiempo, ¿vale? ¿Amenazas? Podemos perder voluntarios si no hacemos las cosas correctamente, miedo al cambio, que siempre funciona, ¿qué impacto económico va a tener esto? Alguien nos va a hacer un fork y luego al mismo tiempo podemos identificar también fortalezas. Oye, vamos a hacer un software mejor, más fácil de usar para novatos, son tecnologías modernas que eso siempre atrae, ¿no? Tecnología más moderna, competitividad, podemos competir mejor con Wix, pero tenemos un producto que no es el mismo, que es exclusivo, e incluso tener esas oportunidades, vamos a poder tener nuevos clientes, nuevos desarrolladores de JavaScript, una interfaz más amable, más amigable y sobre todo hay que comunicar, 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 ¿vale? Entonces, de todo esto que aprendemos, siempre, siempre, siempre va a haber resistencia al cambio y esto es un poco lo que se ha visto en las diapositivas que hemos visto antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente somos de naturaleza, nos resistimos al cambio. Además, que planificar bien es esencial y es algo que ha faltado. Esto, Gutenberg, en la primera fecha de salida se dio en abril de este año. Luego, yo estuve en Work and Europe y dijo que en agosto, como muy tarde, se ha dicho que el 10 y no sé cuántos de noviembre ya se ha trasado una semana más y los mismos que están más implicados están pidiendo que por favor se retrase un mes o más a pesar de todos los problemas. Ha habido una evidente falta de planificación, con la presión adicional de que los chavales que le están echando horas a hacer el Gutenberg, o sea, es como si llegaran seis meses tarde. Porque tenía que haber salido en abril, chavales. Están jodidos y es normal, ¿vale? Muy importante, comunicar bien. Esto se ha comunicado poco y mal. Se ha aplicado rodillo directamente. El liderazgo del proyecto, esta mañana comentábamos que nunca un líder del proyecto ha escrito menos líneas de código en un proyecto. Ha tomado que tomar el liderazgo del proyecto, Matt Mullenbeck, que es uno de los creadores de esta criatura que usamos todos, para que todo el mundo más o menos le concedemos, oye, el valor que tuvo el muchacho y que lo sigue teniendo y que es verdad que es muy difícil, porque es muy difícil gestionar una comunidad. O sea, esto no puede ser una puñetera democracia. Es verdad que todos podemos opinar, pero al final o alguien se pone a currar o los demás nos ponemos en modo asambleario y a que no llegamos a conclusión ninguna. Ninguna. O alguien levanta la voz y tiene esa capacidad de liderazgo y hay que tirar para adelante. Pero sin dejar de tener en cuenta todo lo anterior, que es muy importante. Bien. Y sobre todo, hay que respetar a la minoría vocal. La minoría vocal es un término de Internet, si aún no lo conocéis, que viene a decir que del 100% de los contenidos que hay en Internet los genera un 1% de la población mundial, que es esa minoría vocal que es la realmente que hace que Internet avance, que el mundo avance. En WordPress, la gente de la comunidad de WordPress, yo estoy convencido que el 100% de las personas que estamos aquí que queremos aprender WordPress porque queremos utilizar un software libre y que incluso los que hacemos WordPress somos todos parte de esa minoría vocal. Sois la élite de Internet. Sois gente que no simplemente usa Internet, sino que quiere hacer Internet, hace Internet para sus clientes, facilita llegar a Internet a sus clientes. Sois parte de esa minoría vocal. Entonces, para mí, esa minoría vocal sois tremendamente importantes y relevantes y me merecéis el máximo respeto todas y todos como para no hacer nada, no tirar adelante un cambio que afecte a todos vosotros y a vuestros productos y al resultado de vuestro esfuerzo voluntario sin contar con todos vosotros. Y eso es parte de lo que ha faltado también. Falta el respeto a esa minoría vocal que es la comunidad WordPress. Resumiendo, para este minuto que me queda, ¿vale? WordPress 5, ¿será Gutenberg o no será? Eso lo tenéis que tener claro. Palabra de Matt. No sé si pone ahí, ¿lo he quitado? No, gracias de nada. Te he puesto talabamos señor, pero un poco heavy. ¿Vale? Lo quité, ¿vale? Luego, Gutenberg no es ninguna realidad, o sea, no es ninguna innovación real. Tampoco es tecnología nueva, nueva. O sea, eso en medio no existe hace años, ¿vale? El sistema ese. Se utilizan tecnologías distintas, pero al final la interfaz que ofrecemos tenemos que ser conscientes que tampoco podemos ir alardeando por ahí. Fíjate lo que hemos sacado. Que alguno no va a sacar los colores, cuidado. No va a decir, mira, pues esto comparado con el Wix sigue siendo un cagarro. La realidad, ¿vale? Luego, que Gutenberg aún arrastra muchos fallos y tenemos que ser conscientes de ellos a la hora de actualizarlo para nosotros o para nuestros clientes. Más cosas que tenemos que podemos seguir usando el editor clásico. Se ha dicho que hasta 2021, si no recuerdo mal, de momento. Pero es triste decirlo, pero es triste sacar un software en base a la filosofía de WordPress sabiendo a priori que muchos no lo vamos a usar por el estado en el que sale en ese software. ¿Vale? Y, por favor, hacer vuestro propio DAFO. ¿Vale? Alguien no lo ha hecho, vosotros el día de mañana cuando salga WordPress 5 antes de actualizar o permitir actualizar a ninguno de vuestros clientes o cualquiera de vuestras web, hacer vuestro propio DAFO de qué ganáis y qué no vais a ganar. Hacer pruebas. Probar lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. No seáis locos. No cometamos los mismos errores que se han cometido en todo este proceso del proyecto Gutenberg que no es el software que al final de cuentas es lo menos relevante en lo que se respecta a mi forma de ver este problema. Y sobre todo esto, que vosotros sois WordPress, que lo tengáis en cuenta, pero también que lo que no hagáis vosotros alguien lo va a hacer por vosotros. Que de nada sirve que seáis esa minoría vocal si no la hacéis valer. A veces hay que ser un poco protestón, que jica, si me dicen yo, bueno, ya, ¿de qué te vas a quejar? Pues de lo que no me gusta. Y a mí, como digo, por lo que me pagan por esto, por WordPress, porque somos todos voluntarios y nadie nos paga por hacerlo, a que a ti no te pagan por estar aquí hoy. Lo haces de buena gana de voluntad. Por lo que te pagan, perfectamente puedes decir lo que no te gusta. Porque esto lo estás haciendo tú, este evento lo estáis haciendo vosotros y este evento también lo estáis haciendo vosotros y hacer WordPress por si no, otro lo hará por vosotros. Y nada más. Muchas gracias. Y solo nos quedará quejar. Hacer WordPress y seguir aprendiendo. Bueno, empieza el turno de pregunta, por aquí. Queda abierto el turno de debate. Hacer WordPress. Muy buena, Fernando. Hola. Poneros de pie, os presentáis. La minoría vocal, que se os conozca. Hola, soy una minoría vocal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nilo, soy nuevo en esto. Vale, muy bien. No se te oye casi, acércatelo más. Hola, hola, hola. Así, en plan rapero. Sí. A ver, cada vez que sale un cambio gordo tipo ya sea Barra de Cukki, GDPR, ahora Gutenberg, sale toda una camarilla diciendo viene el mal, viene el mal, yo te salvo del mal, contrata a mí, yo salvo del mal. Ya empieza a salir gente diciendo por Dios, por Dios, no actualizáis a WordPress 5 y cosas así. ¿Qué podemos hacer para concienciar un poco a la gente de que esto en realidad no es tan grave, que tampoco se mueren tantas cosas, que tenemos el editor clásico, que hay alternativas? A ver, yo no digo haz tu propio DAFO, prueba, o sea, siempre ha habido que probar ante cada nueva actualización, siempre ha habido que probar ante cada nueva actualización, pero ahora la razón de más porque se sabe que hay muchas cosas que no han podido llegar, o sea, el problema es que esto lleva un ritmo, se ha aplicado un ritmo corporativo al desarrollo de WordPress 5, no un ritmo natural. Otra de las cosas que choca, por ejemplo, en el desarrollo es que el año pasado hubo un cambio en todas las políticas de liberación de versiones de WordPress donde se dijo claramente que lo importante ya no era el número de la versión, que por el hecho de que se llamara la 4 o la 5 o la 6 no significa que iba a tener más funcionalidades, sino que era un proceso de desarrollo natural y que las mayores funcionalidades podrían venir en la 5.4 y no en la 5. Aquí se ha cambiado todo, se ha querido hacer una PC de mix perfecto, es decir, 5.0, la folía. Aquí tenemos que sacar algo gordo, tenemos que conseguir el 50% de Internet, tenemos que competir con Wix. A mí, sinceramente, creo que han primado intereses corporativos sobre los intereses de la evolución natural de la comunidad que igual eran menos ambiciosos. ¿Qué hace falta ese empujón? Hace falta. Que al final vamos a sacar un software menos maduro de lo que estamos acostumbrados es el resultado. Con lo cual, hay que ser un poco más precavidos a la hora de actualizar y probar antes. ¿Y eso cómo se lo explicamos a tu frutero? Hombre, mi frutero, si tiene web, nuevamente se la llevará a él, otra persona, porque él se dedica a vender fruta, no a administrar webs y hay que explicárselo como hacemos aquí en una WordCamp, decir, oye, que la próxima versión de WordPress que salga pues tiene sus cosas y no es que sea malísima, sino, pero tiene sus cosas, tiene cosas buenas pero hay algunas que están todavía en fase de desarrollo, de hecho sale Gutenberg en fase 1, falta la 2 y falta la 3, entonces hay que ser consciente. Bueno, y la 4 también. Por aquí tiene una pregunta o no sé, no sé el orden que lleváis, perdón. Hola, mi nombre es Francisco de Torralba. Hola, gracias a vos. Bueno, yo sé que los temas profesionales y los plugins se van a adaptar a Gutenberg. La idea es que el cambio hay que hacerlo, cuanto más pronto, mejor. Yo hay una pregunta que quiero saber porque me busque mucho, porque cualquier persona lo que quiere saber es si cambiando WordPress va a cargar la página más rápido, en definitiva. eso va a ser una mejora para que el empresario venda más, porque la página va a ir más rápida, porque ahora está interno embutido ya lo que es, va a ser más rápida la página, esa es mi pregunta. Vamos a ir a cambiar algo porque si es así, yo sí voy a adaptarme rápido a Gutenberg porque sé que los plugins, los temas profesionales, ya tienen que estar sacando versiones para adaptarse. Bueno, dos partes, aunque damos una pregunta te lo digo, los temas en realidad no necesitan adaptarse, los cambios de CSS que propone Gutenberg son pijadas por si las quieres, los del ancho completo y dos tantunas más. En realidad, no es grande, los temas funcionan todos con Gutenberg, no mostrarán todas sus posibilidades pero funcionan todos. Los plugins no, los plugins hay que probarlos todos, si funciona, si se integra, si no se integra, si se casca la web o lo que sea, eso como siempre. ¿Va a ser más rápida una misma página editada con el editor clásico que con el Gutenberg? No, va a ser más lenta, es más lenta, tiene más código, o sea, tú editas esa misma página que ponía yo antes, con el editor es más lenta. Con el de bloques, sí, tiene más HTML, pesa más, por poquitos K pesa más, no hay más regla. Luego ya nos podemos meter en disquisiciones, si tienes orcodes, un HTML como el que te he presentado antes, el mismo texto, el mismo HTML, editor clásico, editor Gutenberg, ¿cuál tenía más líneas de HTML? El de Gutenberg no, ¿cuál pesa más? El de Gutenberg. Eso multiplícalo por todas las páginas y entradas que tú tengas en tu sitio, con lo cual al final una web que te puede pesar en su totalidad 14 megas, te puede pesar 14 megas y medio, igual no vamos a mucho más, pero pesa más, es como cuando minimizas código, cuando minimizas código, reduces espacios, tabulaciones, no sé qué, no sé cuántos, aquí simplemente le estás añadiendo más HTML, aunque sea en forma de comentarios, eso es más peso de página, o sea, que sea simplemente por eso, no va a ser más rápido, va a ser igual inapreciable, pero más rápido, no, más lento, aunque sea poco. Gracias. De hecho lo he probado, sí, perdona, ¿te llamas? Mi comentario va a ser breve, virgencica, virgencica, que me quede como estoy. No, hay que evolucionar, hay que evolucionar, pero despacito, muchas gracias. Hay que seguir evolucionando, pero dándole a las cosas su tiempo necesario, que yo creo que es lo que ha faltado en esto. Hola, soy Mónica. Bueno, ¿qué se ha faltado? Has dicho que no van a cubrir accesibilidad de momento. ¿Qué pasa con eso? No, sí, a ver, tiene problemas de accesibilidad, no es que sea inaccesible totalmente, de hecho, cada día se trabaja en mejorar la accesibilidad, pero a día de hoy todavía no cumple los estándares de accesibilidad, los cumple menos que el editor clásico, que tampoco era perfecto, pero cumplía de alguna manera, ¿vale? Mi pregunta, ¿qué pasa con el SEO? Porque creo que Google va a empezar a penalizar las páginas que no miren, ¿no? Pues eso. Gracias. Este es el ejemplo perfecto de pregunta-respuesta. Muchas gracias por el apunte. Siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues yo estaré por aquí todo el día y me podéis preguntar lo que queráis. Pues un fuerte aplauso a Fernando. Muchas gracias. 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 Gracias.